Los hombres también aprovecharon el lente de Zona Rosa para felicitar a la mujer en su día. Veamos. Bueno, en el Día de la Mujer quiero reconocerle la labor que vienen haciendo y quiero animarlas a que sigan empoderándose, sigan siendo mujeres emprendedoras, mujeres estrategas, mujeres familiares y desearles un feliz Día de la Mujer. A todas las mujeres de Colombia y del mundo les deseo un feliz Día de la Mujer, que son valientes, intuitivas, creativas y luchen siempre por cumplir sus sueños. Quiero enviar un mensaje muy especial a todas las mujeres ahora que se acerca el día en que celebramos por todos los roles que están desempeñando actualmente en nuestra sociedad, por esas labores tan importantes como madres, como parejas, como esposas, como trabajadoras, como emprendedoras, como luchadoras. Les agradezco y quiero enviarles un mensaje de saludo y animarlas para seguir desempeñando cada día esas labores tan importantes como base fundamental de esta sociedad. Espero tengan un día maravilloso, que lo compartan con todas sus familias y un saludo para todas en este día tan especial. Muchas gracias.